HBO Max estrenará la versión de Snyder de Liga de la Justicia de cuatro horas de duración. Cuando filmaba Liga de la Justicia, Snyder sufrió una pérdida familiar muy grande y se alejó antes de poder terminarla. Warner Bros. contrató a Joss Whedon, que ya había demostrado su capacidad para crear equipos de superhéroes con The Avengers en el universo cinematográfico de Marvel, para que terminara la película. Whedon no se limitó a terminar lo que Snyder empezó, sino que reescribió y volvió a rodar la mayor parte de la película, según The Voice. Warner Bros. decidió que la reescritura de Joss era realmente buena, pero Liga de la Justicia se estrenó en noviembre del 2017 y fue declarada una decepción. Mezclaba torpemente los diálogos ágiles de Whedon con el ambiente austero de Snyder, además de tener dificultades para presentar a los nuevos miembros del equipo. Poco tiempo después, los fans y estrellas como Gal Gadot y Ben Affleck exigieron en Twitter que Warner liberara la versión de Snyder con el hashtag ReleaseTheSnyderCut. Ahora, por fin llegó el momento. La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia llega el 18 de marzo a HBO Max. Aquí va todo lo que necesitas saber. La versión de Snyder era solo un metraje inacabado, sin efectos especiales, pero aún así, los fans enviaron el mensaje Warner Bros. Release The Snyder Cut de Liga de la Justicia con un avión sobre el Comic-Con de San Diego del 2019 y juntaron más de 100.000 firmas en una petición de Change.org. Snyder se sumó hablando de su versión de la película en las redes sociales. Dos años después del estreno de Liga de la Justicia, Warner Bros. le pidió a Snyder y a su esposa Débora, que fue productora de casi todas las películas del BBC, que volvieran al proyecto. Añadiendo al presupuesto 70 millones de dólares, los Snyder convirtieron lo que habían abandonado tres años antes en una película pulida. La versión preliminar de cuatro horas de duración ya existía en enero del 2017, pero gran parte del metraje original nunca llegó a la versión estrenada en cines. Snyder, que nunca vio la versión en cines, dijo para The Hollywood Reporter, "...será algo totalmente nuevo, y sobre todo hablando con los que vieron la película estrenada, una experiencia nueva aparte de esa película. Tal vez vieron una cuarta parte de lo que yo hice." Se suponía que la historia de Liga de la Justicia de Snyder se contaría en tres películas, pero debido al fracaso en taquilla de la versión en cines y los muchos proyectos que tiene DC, parece poco probable que Warner Bros. haga las secuelas independientemente del éxito de esta nueva versión. Aún así, su existencia representa un gran triunfo para los fans de la visión de Snyder. La versión de Whedon de Liga de la Justicia introdujo a Victor Stone, también conocido como Cyborg, pero gran parte de su historia fue eliminada. Según Ray Fisher, que dijo que el set de rodaje de Liga de la Justicia de Whedon era un entorno de trabajo abusivo, casi todas las escenas de Cyborg en Liga de la Justicia se volvieron a rodar, y la versión de Snyder incluirá mucho material inédito sobre él. Se espera que incluya su historia de origen, con Cyborg aprendiendo a usar sus habilidades. Snyder dijo en el evento virtual Fandome de DC en el 2020, "...Cyborg es el corazón de esta película. Cyborg es lo que al final mantiene unido al equipo en muchos sentidos. Además de Cyborg, Flash y Aquaman, también tendrán historias más desarrolladas." Los Snyder dijeron para THR, Lo más bonito de esto es que podemos explorar estos personajes de una manera que no es posible en una versión teatral más corta. Incluso Batman, Superman y Wonder Woman verán algunos cambios. Snyder adelantó que Superman llevará un traje negro, en contraste con su habitual rojo y azul, mientras que las incoherencias de los personajes con las películas anteriores como La Asesina Wonder Woman serán corregidas. Además, varios de los actores grabaron diálogos adicionales y rodaron nuevas escenas para la versión del director. Algunos trailers de Liga de la Justicia de Zack Snyder mostraron a Darkseid, el famoso villano de DC interpretado por Ray Porter. Es el líder supremo del planeta Apokolips, y el verdadero gran villano detrás del villano de Liga de la Justicia, Steppenwolf. Él no apareció en la versión de Whedon de la película, y todavía tiene un papel incierto en la versión de Snyder, en el IGN FanFest. Snyder dijo que en realidad él será el villano de la secuela, pero igual aseguró a los fans que aparecerá también aquí. No está claro cuál será la trama de Steppenwolf y Darkseid en la versión del director, pero Snyder dijo que su relación muy complicada formará parte de ella. Él dijo, No voy a revelar nada, pero a juzgar por la dinámica entre ellos, algunas cosas sucedieron en el pasado. Tienen muchos problemas, y por tanto, creo que todo eso tiene que ver. Sí, la respuesta es que tienen una relación compleja. Además de Darkseid, también aparecerán por primera vez varios otros personajes, incluyendo el interés amoroso de Flash, Iris West, Martian Manhunter y The Atom. También, el Deathstroke de Joe Manganiello tendrá un papel más importante, incluso formando equipo con Batman. Anteriormente, lo vimos en la escena post-créditos solamente cuando Lex Luthor lo recluta para la Legión de la Perdición, pero Manganiello rodó nuevas escenas para la versión de Snyder. Liga de la Justicia de Zack Snyder comenzó como una realización de la visión original de Snyder para la película, pero al menos un elemento será nuevo, el Joker de Jared Leto. Introducido por primera vez en Escuadrón Suicida, Joker no estaba en el plan original de Liga de la Justicia, pero Snyder quería explorar la tensa relación entre Joker y Batman en el UEDC, según declaró a Vanity Fair. Así que lo incluyó en su versión. Pero Joker no será el evento principal. Snyder ya reveló qué hace el Joker en Liga de la Justicia. Alerta de spoiler, Snyder aparece como presagio del caos en la visión de Bruce Wayne de Nightmare, de un mundo en donde Darkseid invade la Tierra. Es una advertencia para Bruce sobre la posible amenaza, pero también es una chance para adentrarnos en su historia. Snyder dijo, Lo bueno de la escena es que es Joker hablando directamente con Batman sobre Batman. Es Joker analizando a Batman sobre quién es y qué es. Creo que los fans se merecían eso del universo DC. Es decir, el Joker de Jared Leto y el Batman de Ben Affleck nunca se habían juntado. No me parecía bien que llegáramos hasta esta encarnación de Batman y Joker sin verlos juntos. A pesar de toda la expectativa de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia, al final no formará parte del canon del UEDC en adelante. Tendremos que pensar en esto como una línea temporal diferente de los acontecimientos. Snyder dijo en el IGN FanFest, Puedes ver mi versión del Snyder Verso del canon de superhéroes de DC como algo propio. Me encantan Patty Jenkins y James Wan y lo que hicieron con sus películas, pero en este punto pienso que esto es algo independiente, así que voy a hacerlo exactamente como siempre quise hacerlo. También advirtió que el final de la película queda en suspenso debido a su plan original de tres películas. Por desgracia, es posible que los fans no lleguen a ver si los héroes caen por ese proverbial precipicio o si se salvan. Pero aunque no haya más secuelas, habrá dos versiones diferentes de la versión de Snyder, la estándar que llegará a HBO Max el 18 de marzo, y una versión en blanco y negro apodada La Justicia es Gris, que llegará a HBO Max más adelante. En general, la película tendrá muchas diferencias visuales con respecto a la versión teatral, desde el nuevo diseño de Steppenwolf hasta la proporción de pantalla y el color del cielo. Además, la música será diferente. Hasta que se estrene, es difícil decir si los fans apreciarán más la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia que la de Joss Whedon del 2017, pero sin duda será diferente. Para una experiencia visual especial, puedes verla con el propio Zack Snyder en una proyección virtual. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus programas de TV y películas favoritas del UEDC vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.